Estas son las noticias más importantes del sector defensa en 90 segundos. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, acompañó al presidente Juan Manuel Santos a la firma del nuevo acuerdo de paz con las FARC en Bogotá. Esta semana la plenaria del Senado aprobó por mayoría el ascenso de 39 oficiales de las Fuerzas Armadas. De igual forma intervino en el debate del Senado sobre ley de infancia y adolescencia. Junto al presidente Santos, el ministro Villegas asistió a la reunión de alto nivel de seguimiento e investigaciones sobre agresiones a líderes de derechos humanos. Como reconocimiento a la labor de soldados y policías, el ministro Villegas presidió la ceremonia de la Noche de los Héroes del Ejército. También encabezó la ceremonia de aniversario del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Villegas también se reunió con la señora Alison Saunders, fiscal general de Reino Unido y con el embajador de Canadá Donald Bobiash. Esta semana el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, recibió la certificación a nombre del sector defensa por parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas. El ministro Villegas reconoció con la medalla Cruz de Honor de ACORE a los miembros de la promoción Bodas de Oro de las Fuerzas Militares. Finalmente, el correo La Gratitud se tomó al Ministerio de Defensa para invitar a los funcionarios a escribir una carta a nuestros soldados y policías. No olviden que toda la información sobre Defensa la encuentran en www.mindefensa.gov.co y en Twitter en arroba mindefensa.